El video es muy divertido ¡Buenos días gente! ¡Hola, mamá! ¡Estoy en internet! ¡Buenos días gente! ¡Aquí es en Real! El canal de CYGAMES El día de hoy vamos a jugar una nueva partida a TV Forza 2 El día de hoy vamos a jugar otra vez una partida casual junto a nuestro compañero toda la vida ¡Lucho! ¡Buenas gente! Y como invitado especial de otro canal de Whiter Red, el cual dejare en la descripción. Salude, salude compañero. Hola, agenda. Odio a Hydro. Ay no, Demoman. Hijo la verra. Buena, mira el ping del Whiter. Ah, WTF. Che Lucho, tu mine es... Me es main, no main. Por favor, inglés. Básico. Es main. Bueno, ¿cuál es tu main? No digáis huevonado, es un disparate. ¿Cuál es el main del huevo? No se digáis huevonado, huevo disparate. Ah, se murió. ¿Cuál es el main del Luchito? Ya lo preguntaste, ya te respondí. ¿Cuál es el main del Luchito? ¿Están muertos? ¿Están muertos todos o qué onda? Ah, toma. ¿Están explorando? ¡No! ¡No están! ¡No! ¡No! Esta huea, ¿cómo me perdimos todo por culpa de los chilenos? ¡Yo voy! Me acaba de echar la culpa a los chilenos. Eso está aburrido huevo. Usted no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Mire, ya están capturando y usted no defiende. ¡Toma! Bueno, Scout, mi trabajo es capturar, no defender. ¡Yo defiendo porque yo soy genial! ¡Centri! 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 Morí. Qué profesionalismo. Un real adivinaré. Un real adivinaré. Solo vas a poner las partes en las que muero y nunca podrás la parte en la que capturo un punto. Es cruel, Moquinola. No, es que un real puede ser tan cruel. Uy, que la verdad es de un real. ¡Están capturando conchetumano! ¡Buena! ¡Ahí voy! ¡Alguien vaya a capturar! ¡Tengo 13 de vida! ¡Ay puta hueá! ¡No! ¡No! Pero se estaba capturando. Pero Lucho, ¿por qué no te tiraste el punto? Y yo estaba tratando de defender, pero Lucho ni siquiera se quería tirar al punto para ayudarme. ¿A qué? ¿A qué Lucho? ¡Anda a colgarte al tiro! ¡Anda a colgarte! ¡Anda a matarte! ¡Susciedame! ¿Sabes que? Enda a suicidiame... ¡Ay no! ¡Eh, S Dale, S Whenafe! ¡Oh,�็ueve! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡¿No mataron?! ¡羽ский visitante! ¡Ahí era Cargo, estaba capturando! ¡En serio... Lo único, ... ¡No! ¡Estaba capturando! Este tipo sale a apuntar con el demo, dios dios, pero primero es que me rato con alguien así, mejor me voy corriendo Hay un demo allá adentro ¡Pero el sentry! El sentry no va a dar sentar Oh, spy, spy, sniper spy Ya lo mojé con lechecita ricas Ya lo mojé con lechecita ricas Ya lo mojé con lechecita ricas ¡Ja! ¡Gay! Mira, qué lindo Qué lindo Dos sentrys Y tenemos dos snipers en el equipo ¡Qué bonito! Tranquilo, si conmigo va a ti sobra Es que voy a perseguir a ese demo Hubo una vez en una partida que me encontré con tres, tres medics Vendan como si nunca ¡Ay! Ok, voy a proteger como si nunca hubiera protegido ¿Dónde están todos? ¡No los encuentro! A ver, vamos, Unreal Tú estás grabando, es algo épico Eh... ¡Ah! ¡Desdequé la pared y me dolió! Concha ¿Me estás diciendo negro? A ver... Llegaremos a talo si termina el juego Bueno, a veré si puedo ayudar en lo mínimo a mi tipo ¡Están capturando weones, en serio! ¡Capturo! ¡No, estamos capturando! ¡No, me mataron! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso! ¡Pégale al aire! ¡Pégale! ¡Tú puedes! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Tú puedes! ¡Esa habilidad! ¡Usa la! ¡Eso está creciendo! ¡Tú puedes! ¡Matar el sniper, maldito sniper! ¡Me caía mal! ¡Luz, juego! ¡Destructión! ¡Ay! ¡No, Tula! ¡Ay! ¡No, Tula! ¡Ay! ¡No, Tula! ¿Encontró? ¡Tula! ¡Tula! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso lo que quiero! ¡Cuidado! ¡Nos estamos asurando! ¡Y sí! ¡Sé lo que significa Tula! ¡Jajajaja! ¡GAY! ¡GAY! Corre, Johnny Corre Pero, ¡Walter, ayuda! ¡Corre, perro, corre! ¡Walter! ¡Ahí voy! ¡Por mi familia! ¡Eso! ¡No, pero por qué! ¡Ah! ¡Ay, por favor! Perdimos por la culpa del Sniper Noob y sus bodies Andan a matar a Krillin, mejor ¡Gocú! 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 ¡Ese no es un demo! ¡Chuche, igual me mataron! ¡Por chuchador! ¡Ay, no, por favor! ¡Es en serio! ¡Cuatro de vida! ¡Está listo! Voy a ser el Pyro Bombero ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No sé ¿Te ayuda? ¡Un real, en serio! ¿Vas a ser una Thawnd? ¡No, que si fueras tan bajo! ¡Le hago otra Thawnd! Bueno, no voy a ser el enseñador más normal porque... ...de verdad no sé ¡Qué bombero, man! ¡Está capturando, está capturando, está capturando! ¡Está capturando, está capturando! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ay, por favor! ¿Dónde está la... ¡Ah! ¡Te eres rápido! ¿Vamos a capturar? ¡No! ¿Por qué digo Wafo? ¿Qué hay que me ayudar? En serio ¡Ay, me necesita help psicológico! ¡Ay, no lo mate! ¡Uhh! ¡Cambio de equipo! No, no, no No, no, no No, no, no Te cambiaste Si, weon Todavía nadie, era triste Te voy a aniquilar Les voy a partir el horto a cada uno Te espero, te espero, wey Te espero Hola Ah, chica de madre Adiós Yo morí, sabes Sabes que te vas a perder Si, pero, pero tenía que morir Taunteando Pero moriste Pero taunteando Yo quiero traer algo especial Que Argentina lo sufre y se llama Se llama No me hiciste ninguno de daño No lo hice porque tenía la Mirá Que bueno que la reexperiencia es No, nosotros No, era como... ¡Ay, me va a matar! Tienes Sentry no, chuche, tu madre Lo revivo, papá ¡Ah, por favor! ¡12 vidas! ¿Dónde está pa' curarse? Aquí está, aquí está Aquí la clase de Mateusa Buena Ay Es lo Lucho, sigue con esa habilidad ¡Hola, maquirola! ¡Ay, la huevada! ¡Aja! No me mataste así que no... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira Lucho! ¡Uy, qué te pasa? ¡Estás de mente! Ah, por favor Ah, bueno mi fuego no hace daño Que lindo Aguantela ¡Ve acá, Lucho! ¡Ve acá! ¡Fuere! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí está defendido Ah, bueno, espera... Ahí está, tengo vida Tengo una vida Por delante Voy a defender A ver, les voy a preguntar algo ¿Ustedes creen que el Pyro sea hombre o mujer? Es hombre ¿Por qué? Lo taunteo para que se enoje Tiene voz de... Tiene voz de hombre Casi Nos podemos... WTF? Aguer notions... No! Se pegó justo No, no! Se pegó a puto... Alan Santos Al servidor de Argentina No existe... No existen servidor de Argentina Desa es igual de cuales... Vamos donor redenada estratégica Una mentira ¿Cuándo aparece el Demoman? Cala Toma Tienes son una tensa Volvere... Volvere, ya verán Cuando apareció el leon man No, ¿por dónde entran? Hay que ver... ¡Por una entrada! ¡Eh! ¡Hola Lucho! Toma ¡Hola Luchito! ¡Ah no! ¡No era! ¡Ah no! ¡Era! ¡No sal! ¡Pendejo! ¡Truelar! ¡Truel! ¡Un río! ¡Los críticos aleatorios! ¡Los podemos lograr! Daré mis pilloladas, mis travesuras... ¡Ya verán! ¡No! ¡Cero, yo! ¡Uh! ¡Lo maté! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Capum! No puedo creer que enserio no sepas cuál es mi mane Déjame adivinar O Scout o Solvier Quizás si diría que Pyro No puede ser No puede ser porque... ...no puede ser Saliste volando No puede ser que sea MainPyro ¿Por qué sería MainPyro? No, tú dijiste ¿Y qué pasa si soy MainPyro? Si ya sé que eres MainPyro, me lo dijiste No, tú, tú dejáis de decir ¿Y qué pasa si soy MainPyro? Tú eres MainPyro, a eso te referías No, yo no soy MainPyro Tú dijiste, lo tiraste como Lo tiraste como suposición Mira, todos pasaron de largo No, nadie se quedó Así como no captura ¿Te vas a destruir la Sentry y me devuelvo? ¡No! ¡Devuélvete! ¡No me he tenido un tiro, boludo! ¡Qué triste! ¡Luz, yo te dije que te quedaras! ¡Gané de tu cara, papá! Así es como Wainter prevaleció Ya, yo me despido, chau Nunca más esta wea ¡Ay, qué cobarde eres! ¡Chau! 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 ¡Nos revimos en Disney! ¡Chau! ¡Se chinga! ¡No!